La casa de los famosos tres Pepe Gámez explota contra quien le dijo que no duraría en la competencia porque se la pasaba dormido. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones. Resulta que Pepe Gámez comentó recientemente, con Guido, Pati Navidad y su sobrino, que en algún momento cuando recién iniciaba la competencia, hubieron personas en específico que le dijeron que se había equivocado de reality puesto que se la pasaba dormido y que de esa forma no duraría en la competencia. Y ahora Pepe hace alusión que dónde están esas personas, puesto que mientras él estaba durmiendo o simplemente aislándose de las personas, ellos simplemente querían estar aquí en la cocina, en la sala o donde fuera, gritando y llamando la atención, queriendo ser protagonistas y no siendo ellos realmente. fingiendo una personalidad. Incluso no faltó quien le dijo que entonces para qué había entrado, a lo que le respondió que él sabía perfectamente que al principio del juego lo mejor es pasar desapercibido, sin pleitos, conflictos ni peleas. No obstante le respondieron que entonces se metió al reality equivocado. Y reiteró Pepe Gámez que dónde está esa persona en ese momento, que se trataba de una participante, que desde hace mucho tiempo fue eliminada. Patty Navidad comentó que lo que a ella le sirvió fue estar tanto tiempo en la cocina, pues no se enteraba de chismes y no tenía tiempo de participar en ninguno. De esta manera cuentan su estrategia ambos participantes para avanzar en la competencia. mantenerte aislado de las conversaciones, ser tú mismo y ocupar tu mente en lo que sea, ya sea durmiendo, cocinando o aislándote. Y al principio lo mejor es hacerte a un lado, porque precisamente los participantes que llegan a la casa de los famosos queriendo aparentar lo que no son y con ganas de protagonismo serán los primeros en salir. Así que dime tú qué opinas de todo esto, suscríbete y activa las notificaciones.